No, no, a ver si da. Bueno, tírame 100 bits, que ese marica tiró 100. Tírame 100 y le voy a decir. Dross. ¿Te pareces? Adora a la exploradora. Con ese corte tan agropecuario. Dross, ¿te pareces? ¿Te pareces a Adora a la exploradora con ese corte tan agropecuario? No sé. Chamo, yo no sé qué te estás metiendo tú. Ah, pero lo tuyo no es fumado. Lo tuyo es inyectado y son inyecciones en el ano, papá. Porque el viaje que te estás dando es tan grande. Ah, el viaje que te estás dando es tan grande de... ¡Ay, me va viejito! ¡Mierda! ¡No, me acabas de pintar droga! ¡Mierda! Me acabas de insultar droga. Cuidado con lo que comes creyendo que estás haciendo gárgaras con las bolas de papá Dios.